Bien, buenas tardes, muchas gracias. Estamos con Ana Vallejo, directora de proyectos en Más que Sostenible. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por participar en este proyecto. Y bien, para dar comienzo a esta conversación, la primera pregunta que queríamos hacerte, Ana, es ¿el deporte al aire libre se ve afectado, se está viendo afectado con el cambio climático? En caso de ser así, ¿cuáles serían estas causas o estas afecciones que se está viendo por parte del cambio climático en el deporte? Bueno, la verdad es que ya llevamos un tiempo notando los efectos del cambio climático, tanto en los deportes indoor como en los outdoor, pero yo creo que en la naturaleza los deportes al aire libre lo están notando muchísimo más. Yo creo que cualquier persona que vaya a caminar al monte que sea deportista, no tiene por qué ser de alto nivel, sino simplemente que se aplique su tiempo libre de agua. Hacer algo de actividad física, vaya en bici, está viendo el impacto del cambio climático, está viendo la variabilidad de las temperaturas, la sequía, el aspecto del campo, de las montañas, de los ríos, del litoral, está cambiando y bueno, y esto está afectando obviamente a la posibilidad de hacer cierta actividad, especialmente la subida de las temperaturas, incluso en estos momentos, el otro día veía un dato, los campeonatos del mundo, creo que son de Japón, sí, no, no miento, los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser en septiembre, precisamente para evitar el mes de agosto por el calor, porque ya hubo antecedentes en Juegos Olímpicos de unos episodios bastante dramáticos con los deportistas, entonces todo esto se quiere evitar, también con Rampis y todo lo que es automovilismo que hay en Qatar, han pasado también los pilotos o algunos pilotos que tuvieron que retirarse, bueno, tenemos episodios de estas características en muchísimos sitios, pruebas deportivas que se han tenido que anular o que se han tenido que cambiar de horario, incluso la FIFA tiene un protocolo precisamente por altas temperaturas, es decir, que la temperatura que haya, los jugadores y los partidos tienen que parar antes de tiempo, precisamente por temas de habituallamiento y de hidratación, entonces yo creo que tenemos que tener todos estos datos en cuenta a la hora de afrontar, cómo vamos a seguir desarrollando y cómo vamos a tener que adaptar el deporte a lo que tenemos y lo que nos genera el cambio climático. Bien, y bueno, frente a estas situaciones que ya estás comentando, que ya se están dando, ¿crees que el sector deportivo se está movilizando? ¿En caso de ser así, de qué manera? ¿Y crees que sería suficiente? ¿O se debería hacer algo más? A ver, yo creo que el sector deportivo, que es muy amplio, porque hay muchísimas cosas, no solamente el deporte de alto rendimiento ni el deporte de competición, sino que el deporte es algo muy amplio y muy diverso, yo creo que se está movilizando en una gran parte en función de lo que les está impactando. Entonces, en la medida en la que ciertas actividades están bien afectadas y están empezando a sufrir las consecuencias o están viendo las consecuencias que van a tener en un futuro, se están movilizando. Entonces, lo que pasa que yo creo que, o también es una apreciación mía, ¿no? Que estás viendo realmente lo que está pasando y lo que va a pasar y dices, ostras, que la movilización tendría que ser mucho más intensa, mucho más activa y mucho más ambiciosa, ¿no? Pero la realidad que tenemos es la que tenemos. Ya te digo, hay deportes que se están movilizando más que otros, precisamente porque están mucho más tocados, tanto presente como lo que están haciendo dentro del futuro. Sí, sí, totalmente. Y en cuanto a los deportistas, que al final son también los directamente afectados, como has mencionado en algunos casos, ¿cómo crees que están reaccionando frente a estos cambios? A ver, también va directamente relacionado con lo que les afecta a su propia actividad. A ver, también se está viendo bastante movimiento de deportistas de alto nivel, que están viendo el impacto que tiene en su propia actividad en el medio ambiente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la Fundación Kylian Jurnet, que le ha bajado mucho en su propia actividad deportiva, precisamente porque ha visto el impacto que tiene en sus propias emisiones de pedidos y está trabajando muy en pro de la consecuencia de las montañas, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una pileta británica que no va en avión a ningún sitio. Entonces, hay campeonatos que se pierden, precisamente por eso, ¿no? Pero, bueno, eso es, digamos, lo más visible a... pues por el alto nivel, porque al final los deportistas de alto nivel sí hacen cosas, el impacto que tiene en los deportistas de a pie y en las personas activas y en la sociedad en general, pues es muchísimo mayor, ¿no? Que si yo digo que no hago una cosa, ¿no? Que soy una persona de a pie, ¿no? Entonces, luego también hay diferentes... en diferentes... por ejemplo, hay movimientos en Francia o en Estados Unidos que sí que se están movilizando mucho más que aquí y que en ese sentido, pues dan un poco de cierta envidia, ¿no? Porque el movimiento, por ejemplo, de coagletas que ya son deportistas que ya están trabajando precisamente para comunicar desde el deporte, bueno, pues las buenas prácticas y empezar a minimizar y contagiar conductas más positivas respecto a mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que además, en este caso, el sector deportivo en general tiene... tiene una ventaja sobre otros sectores a la hora de... a la hora de poder contagiar y al fin y al cabo, los deportistas son personas de referencia que llegan a todas partes, a todos los sectores de la población y yo creo que ese... deberían... a ver... deberíamos de poder aprovecharlo a la hora de poder hacer todo ese... social que hay. Y ya lo que es más en concreto las actividades de montaña, ¿este impacto presenta algunas... algunas características en concreto y, por ejemplo, en el caso de los deportes de esquí y las estaciones, ¿crees que se están adaptando a estos cambios, que están adaptando este modelo de gestión frente a esta situación de cambio? a ver un poco como lo que comentaba al principio cualquiera que que pase por la montaña cualquiera que antes esquiaba ahora por una visión no esquío y hace muchos años que no me voy a esquiar pero pero hoy aunque no esquíe, entonces veo el cambio, veo la transición y veo lo que está pasando en las montañas, ¿no? Cómo la vegetación va cambiando, cómo la escasez de agua hace que que todo cambie, ¿no? Entonces, al final no nos damos cuenta que las montañas son un fuente de vida, ahí pasa todo, nacen los ríos que es lo que que luego los ríos son los que nos sustituyen el agua que bebemos y que utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, la montaña va, bueno, está, está, está como ascendiendo, ¿no? Es decir, lo que tenía a una altura ahora lo tiene un poco más arriba, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que todo lo que tiene que ser que ver con deportes en la naturaleza y muy estacionales van a sufrir, van a, están sufriendo y sufrieran más los impactos del aumento de las temperaturas y algunos impactos más y tendrán que empezar a adaptarse porque si no la situación nos atropellará. Entonces, creo que hay que ver, hay que hacer esa proyección hacia el futuro y en función de las situaciones con las que ya nos vamos a encontrar o con las que ya nos estamos encontrando, preparar una transición. Es decir, podemos pasar de, no podemos estar permanentemente manteniendo un sistema que la naturaleza nos dice que no va a seguir siendo así eternamente o por lo menos no en todas partes. Entonces, yo creo que de la misma manera que ha habido otras reconversiones en otros sectores, pues el sector de las aguanas, el sector de la minería, hay muchísimos sectores que han tenido que realizar una transición porque las circunstancias lo requerían, pues yo creo que los deportes de invierno tendrán que plantearse también esta transición para adaptarse a las consecuencias de cambio climático. Y en relación con esta situación de cambio, como comentabas, desde las estaciones de esquí se asegura, se comenta que una opción de innovación sería la propia fabricación de la nieve artificial como una solución. ¿Crees que es viable esto como solución tal y como dicen? ¿Crees que simplemente es optimismo tecnológico y habría otras medidas y no de adaptación para este sector? A ver, yo creo que los cañones de nieve creo que es una solución para un momento determinado y para unos sitios determinados. No es la solución porque además estamos en un entorno y la tecnología de los cañones de nieve ha mejorado una barbaridad y el nivel de eficiencia a nivel de necesidad de agua para poder generar nieve ha mejorado muchísimo. Pero también es verdad que la cantidad de energía que se necesita para fabricar esa nieve también es verdad. Entonces, yo creo que esa es una de las soluciones pero no es la solución porque en un momento en el que el estrés hídrico además también nos va a afectar mucho más de lo que nos está afectando ahora pues el uso del agua tampoco será tan discriminado como es ahora. Bueno, y eso que en estos momentos ya estamos con restricciones en muchísimos sitios entonces conjugar la falta de agua la falta de nieve y la necesidad de agua para la vida cotidiana pues yo creo que va a ser un equilibrio que va a haber que mantener ¿no? Entonces creo que la transición es mucho más profunda que poder mantener unas pistas de esquí con unos géneros. Yo creo que es una parte una parte de la transición y de una pequeña parte de la solución pero la transición tiene que ser mucho más grande. Yo creo que ya hay estaciones de esquí que están haciendo muchísimas cosas y no solamente transformar e intentar mantener la nieve para poder seguir dentro de la actividad ¿no? Yo creo que a nivel energético también están trabajando mucho a nivel hay muchas estaciones de esquí que también están trabajando mucho con la actividad 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 bueno tenemos un problema serio con el tema de la movilidad pero hay que ver bueno hasta qué punto todo eso es suficiente o hay que ir mucho más y bueno antes mencionabas también bueno el caso de Francia en este en este país de la Unión Europea es considerado el que mayor número de presentaciones tienen estaciones de esquí y bueno lo que se está realizando digamos las recomendaciones que se están dando por ejemplo como desde la Cámara de Cuentas es que no se faciliten ayudas públicas a estas instalaciones que no hayan realizado pues un plan de adaptación ¿no? ¿cómo crees que este tipo de medidas se verían en España? ¿serían factibles aplicarlas? ¿se podrían aplicar medidas similares? bueno yo creo que hay que a ver Francia tiene un estudio muy interesante y muy amplio de cómo el cambio climático afecta a la actividad deportiva a todos los los apartados obviamente son los deportes entonces entonces yo creo que Francia tiene muy claro cuál es el destino de sus diferentes estaciones de esquí saben muy bien lo que tiene que hacer cuánta nieve más o menos van a tener pero yo si todo ese contenido de conocimiento yo desconozco si lo tenemos en España creo que no pero no lo sé no quiero tampoco decir que no existe todos esos datos pero bueno yo creo que yo creo que hay que formular en este caso las cosas en positivo no te voy a dar ayuda si no haces sino yo te voy a ayudar si haces entonces creo que hay que facilitar estos planes de transición pero claro estos planes de transición también tienen que tener un imaginario es decir a dónde vamos qué queremos cómo lo vamos a hacer entonces tenemos que crear ese futuro es como hacer un viaje a ver en 2030 con lo que voy a tener en 2030 qué voy a poder hacer qué voy a poder hacer con todo entonces que no es solamente un tema ambiental porque al fin y al cabo las actividades de esquí tienen un impacto muy alto en el tema laboral en el impacto económico en la zona en la que tiene su entorno entonces todo esto tiene que formar parte de esa de esa transición hacia otro modelo que no tiene por qué desaparecer ciertas actividades y ciertos deportes de invernos sino que va a tener que ir alimentándose de actividades mucho más atemporales que no dependan tanto de la nieve y que permitan que los agentes económicos y sociales de todas estas zonas continúen viviendo y para eso hace falta un trabajo de creatividad y unos pies en la tierra y de realidad muy amplios y otra cosa muy importante que es una generosidad brutal por parte de todos es decir que aquí si en algún momento podemos hablar de bien común es cuando se plantean estas transiciones en un sector económico como ese no es un camino fácil pero es un camino necesario y estábamos comentando más en el ámbito de la adaptación pero en relación a la mitigación en el sector de la nieve ¿crees que se tienen identificados esfuerzos relevantes para reducir este impacto en el clima? A ver los deportes las actividades de la nieve y de todo lo que es actividad en la naturaleza tiene un hándicap que es la movilidad entonces podemos hacer muchas cosas in situ que yo creo que se están haciendo muchas cosas in situ por los planes de sostenibilidad que veo de algunas de las personas que es aquí y los proyectos que están para acá o cualquiera que no se quiera ver yo creo que se están haciendo muchas cosas pero la movilidad es algo importante desde el punto de vista de la selección entonces reducir las emisiones que genera tanto la movilidad de los aficionados y de los deportistas como del deporte de alto nivel es un reto muy importante a la hora de poder ir minimizando las emisiones de todos sí es una cuestión que se ve sí disculpa que al final es una cuestión que sobre todo se vería por ejemplo más afectada en cuanto al tema del alcance 3 que bueno pues lo que comentas este traslado de los esquiadores ¿crees que habría identificadas algunas cuestiones sobre cómo abordar esta situación o es algo que todavía queda pendiente por así decirlo y hay que trabajarlo más? a ver yo creo que yo no conozco no conozco a ver conozco algunas cosas que se están haciendo aquí las expresiones de sí que depende por ejemplo en Cataluña de Rocavelas y que sí hay una parte de todo ese transporte público que puede llegar a ciertos niveles de proximidad pero yo creo que todavía no hemos abordado este tema con profundidad así como en las zonas urbanas sí que tenemos zonas de menos elecciones o incluso cuando hay niveles altos de contaminación que se ha dado el tráfico yo creo que las medidas que se van a necesitar para reducir las emisiones de CO2 en este tipo de actividad son a ver no son complejas de difíciles porque las medidas están sino que van a ser complejas de poderlas asumir porque es una actividad en la que es muy familiar muy personal cuando yo voy a esquiar voy con la familia voy con la pareja voy con mi vehículo quiero llegar hasta el parking más cercano que está en la pista además voy y vengo todos los fines de semana no hago dos viajes en el invierno no, no es que voy todos los fines de semana porque me sacaba el forfe de toda la temporada entonces yo creo que el primer paso el primer paso es cuantificar todas las emisiones de CO2 de toda la movilidad que tenemos cada estación a su nivel es decir cada estación de esquí debería de calcular las emisiones de CO2 de toda la movilidad que genera cada temporada y a partir de ahí ver qué alternativas hay desde transporte público hasta bueno hasta bueno hasta limitar accesos como hay en muchas cosas en muchos en muchos en muchos espacios en los que limitarse el acceso ya que sí ya ya sé que es una medida en estos momentos impensable pero tenemos que pensar que si necesitamos reducir las emisiones en un porcentaje por lo menos del 40% de aquí en 2030 el 40% en un plan de movilidad relacionado con las estaciones de esquí es un objetivo muy ambicioso o sea que hay que tomárselo muy en serio pero es que además es necesario sí totalmente de acuerdo y bien bueno pues para finalizar y concluir esta conversación sí que nos gustaría pues que nos dieras una reflexión final una conclusión a modo de cierre bueno a ver una conclusión final a ver yo creo que que tenemos que repensar el deporte a todos los niveles y el deporte en la naturaleza también y el deporte estacional todavía más y que la naturaleza y las circunstancias que vamos a tener van a ser las que son o sea va a haber un punto en el que la tecnología no va a poder suplir lo que la naturaleza nos está regalando durante toda nuestra vida de recursos me sale muy mal hablar de recursos naturales porque es como materializar algo que no es material real es algo mucho más es que tenemos que pensar con la cabeza y saber que vamos a que vamos a tener disponible en un futuro y y hacer un buen plan de transición un plan de transición que que permita primero que que nos lleve a una mitigación para que ese impacto sea menor que nos permita una adaptación y que nos permita una continuidad social y económica de los espacios en los que ahora hay y con todos los municipios y todos los entornos que viven de de eso en estos momentos creo que hay que pensarlo muy bien con la cabeza muy fría y y lo que he dicho antes con mucha con mucha generosidad para no dejar la letras obviamente pues sí totalmente de acuerdo como como bien dices ojalá podamos llegar a estos puntos de encuentro en cuanto a adaptación y mitigación para para seguir adelante con con estas actividades con esta continuidad y que no se tenga que frenar porque la situación sea sea más grave bien pues muchísimas gracias por por tu tiempo Ana la verdad que ha sido un placer charlar y bueno pues gracias por toda la información que nos has aportado y por también un poco esa visión desde tu experiencia así que nada agradecemos muchísimo tu tiempo y tu participación en la entrevista gracias a vosotros